Guau, te olvides verás, hoy deseando yo mis manos, pero yo hice una oportunidad, te aspiro puesto. Eres mi reina, eres mi tonto, yo estoy aquí porque te amo. Te aspiro puesto, eres mi reina, eres mi tonto. Hoy te vuelvo a llamar, para decirte que me perdones y que me brindes una oportunidad. Y yo estoy consciente que todas las horas no pueden perder el amor, solo pueden ser, te aspiro puesto. El amor es una magia, una siempre fantasía. Es como un sueño, yo a mí lo conté. Es como en una luz, que se espace por el alma, y le corre como en el agua, hasta que llene al corazón. Y va creciendo y creciendo, como nubes de nacido. Dando vueltas por el mundo, es libre, así es el amor. Y así lo encontré. El amor se ciega, aunque veces te engaña, el amor es pureza. Dando vueltas por el alma, el amor es pureza. Dando vueltas por el alma, el amor es creciendo, como nubes de nacido. El amor es creciendo, como nubes de nacido. Dando vueltas por el alma, el amor es creciendo, como nubes de nacido. Dando vueltas por el alma, el amor es creciendo, como nubes de nacido. Dando vueltas por el alma, el amor es creciendo, como nubes de nacido. Dando vueltas por el alma, el amor es creciendo, como nubes de nacido. Dando vueltas por el alma, el amor es creciendo, como nubes de nacido. Y es como un sueño, y así lo encontré. Es como una luz que te esparce para amar Y después recorre como el agua hasta que llene el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!